Estoy enamorada y no haces nada, y no haces nada Por aceptar que te amo, que eres la vida de este hombre No te convencen mis razones, y sin proponerte me partes el alma Que tiene años por mentirte, y así esconderte lo que siento Pero es tan grande el sentimiento, que solo el pensarte me roba la calma Y no te vengo a hablar como una mentira, te vengo a confesar con el sentimiento Que simplemente te metiste en mi vida, y que te necesito nena Que pierdo la razón cuando no me miras, si pasa sin hablar me duele el pecho Y no tenerte cada día en su bebida, que me está consumiendo Tiene el alma por poder poner un beso en tu boquita, y estrecharte entre mi pecho No doy el alma por decirle al mundo que eres mi conquista, la mujer que yo más quiero Pero tú te niegas a este amor, no quieres abrir tu corazón Y me duele tanto tanto ver que pasas a mi lado, y no puedo darte un beso Porque tú te niegas a este amor, no quieres abrir tu corazón Mami no te niegues a este amor, por favor vendame el corazón Para Claudia, Marcia y Nachira, las hijas de Hernán Pou Para Antonela y María Alejandra, las hijas de Omar Fieri Ya es tiempo de que entiendas, y que despierten tus sentimientos Yo sé muy bien que eres buena, y que has tenido decepciones Que te han dañado otros amores, y temes que conmigo pase lo mismo Sé que has sufrido mil penas, pero no debes condenarme Apagando a otros culpables, mientras mi pecado es soñarme contigo Y no es justo que tú malgastes tu vida, en las obras y reformar los recuerdos Como no es justo que se pase la mía, rogando por tus besos, nena Que pierdo la razón cuando no me miras, si pasas sin hablar me duele en el pecho Que no tenerte cada día es su bebida, que me está consumiendo Tienes el alma por poder poner un beso en tu boquita y estrecharte entre mis bello Dale el alma por decirte al mundo que eres mi conquista, la mujer que yo más quiero Pero tú te niegas a este amor, no quieres abrir tu corazón Pero tú te niegas a este amor, no quieres abrir tu corazón Y me duele tanto, tanto ver que pasas a mi lado, y no puedo darte un beso Porque tú te niegas a este amor, no quieres abrir tu corazón Mami no te niegues a este amor, por favor ven dame el corazón Para el niño Eduardo David Tudan e Isabela Guardela Vargas ¡Vaya!